Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana, y bienvenidos a otro video de Halloween más. ¡Qué maravilloso! Y qué sabroso. Sería hacer una gelatina. Facilísima de hacer, porque solo tienes que comprar las gelatinas en el súper. Pero con gusano saliendo de ella. Asqueroso, pero delicioso. Así es que espero que disfruten muchísimo este video. Y pues ya no tengo nada más que decir. ¡Vamos con la receta! ¡Gracias! 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 La gelatina puede ser de lo que ustedes quieran, yo no quise hacer de limón porque pues el verdecito se me hace como de miedo, no de miedo, sino que tiene esos colores típicos de Halloween, pero lo pueden hacer también de naranja, con el color naranjita también se vería súper bien, o roja, porque no, si consiguen gomitas más, pues, ¿cómo diría? ¿Cómo les diré? Más con temática de Halloween, claro que lo pueden hacer aquí, es echar su imaginación a volar, solo esta es una idea y como ustedes la pueden crear y recrear y recrear en una mejor versión, como siempre les digo, yo sola soy una portadora de ideas y ustedes son las que la hacen mucho más magnífica, y sin nada más que decirles y como siempre les recuerdo, por favor, tómenle una foto y enviéndola a mis redes sociales, recuerden que los pongo al principio del video y aquí en cajita de descripción, recuerden la receta completa en todos los videos, abajo, comentarios, dudas, por favor, por favor, por favor, regálame una patita arriba si es que te gustó y te encantó este video, y recuérdalo a compartir con las personas que creas que les pueda interesar, suscríbete a este canal para estar atento a los videos que trato de subirte semana con semana, yo soy Ana, yo soy Ana, y este es el canal de Kirikichan Channel, yo les mando un mega muachú de gelatina con músanos, y nos vemos en el próximo video, los amo mucho hermosos y hermosas, feliz Halloween, bye bye bye, ¡Gracias por ver el video!